¿Qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos a la burbuja de periodista digital. ¡Feliz lunes de aguas! Los que no sean de Salamanca, es decir, que no sean paisanos míos, pues les sonará a chino este día. Pero hoy, aparte de ser el cumpleaños de mi señora abuela, que cumple 91 años, se dice pronto, y desde aquí le mando un fuerte beso a mi abuela, Marce, pues, aparte de eso, es el lunes de aguas. Un día importante para todo salmantino, porque se conmemora el lunes después de la Semana Santa. Un lunes en el que cuenta la tradición que uno de los sacerdotes que existían en Salamanca, en épocas de la Edad Media, pues, bueno, pues decidía, como la Semana Santa ya saben, es una época de recogimiento, de pureza, de castidad, pues se llevaba a todas las prostitutas, a todas las meretrices, fuera de la ciudad, más allá del río. Y en este día, lunes, las traía de vuelta. Salamanca, como era una ciudad estudiantil, juvenil, jubilosa también, y era una ciudad, pues bueno, donde nos gustaba y nos sigue gustando bastante, pues eso, lo carnal, pues se celebraba que las prostitutas volviesen después de esa Semana Santa, silenciosa, y en la que, bueno, pues había que tener un poco de aguante, para decirlo sanamente. Las prostitutas venían y todo el mundo montaba una fiesta. ¿Y qué es lo que ha venido a España? ¿Qué es lo que han traído a España después de esta Semana Santa? Pues nuestra clase política, nuestro gobierno de España, sin duda alguna, la cursilería. Sí, sí, la cursilería. Porque hoy la Asociación de Diabéticos de España ha tenido, bueno, un montón de llamadas, no da basto, porque, claro, esta Asociación de Diabéticos vio ayer, como vimos, toda España, la entrevista del Évole con la Yolanda Díaz, y evidentemente, pues el nivel de azúcar de todos los españoles subió a cotas insospechadas. Vaya, vaya cantidad de azúcar, eso parecía, pues Willy Wonka, parecía desde la Charly de la Feria de Chocolate, no se había visto nada igual. Qué masaje, qué, qué, de verdad, o sea, vamos a ponernos en situación y vamos a dejarnos de ver todo de color de rosa, de ver todo como un azucarillo, porque realmente en eso se ha convertido la política. Yolanda Díaz, ¿quién es Yolanda Díaz? Bueno, pues decía Quevedo una nariz pegada a una ministra, una nariz pegada a la vicepresidencia del gobierno. Bueno, ¿qué dijo Yolanda Díaz? Nada. Y dirán ustedes, hombre, algo diría. No, no dijo nada. No transmitió nada. Es una gran nube de azúcar en la que, bueno, pues se puede vislumbrar que, oye, que tiene un mensaje político, que puede decirnos algo, pero no hay nada. Es humo. Yolanda Díaz es una humareda. Que sí, que ya sabe a golosina, pero no necesitamos golosina. Necesitamos respuestas a los problemas de los españoles. Acusó a Pedro Sánchez de machista. Acusó a Pablo Iglesias de machista. Oye, pues si tan machistas son, ¿qué haces ahí, Yolanda? ¿Qué pintas en un gobierno rodeada de machos alfa, rodeada de machistas? Que no lo digo yo, que lo has dicho tú. ¿Qué pintas rodeada de etéreo patriarcado, de hombres que dan golpes encima de la mesa? ¿Qué pintas entre ellos? ¿No habéis venido a combatir el machismo? ¿No habéis venido a combatir a los machos que, bueno, pues ponen las gónadas encima de la mesa? ¿Qué pintas rodeada de esa jauría de machistas, que es el gobierno de España, según tú? Nosotros nos lo liamos, pero tú nos lo has dicho. ¿Qué pintas al lado del macho uno, del macho guaperas y del macho chepas? ¿Qué pintas al lado de estos dos? Porque el uno ya se ha ido. Ahora quiere manejar Podemos y a ti te tiene inquieta. ¿Pero qué haces al lado de Pedro Sánchez? Dimite, dimite, márchate a Galicia, no sé, monta una asociación con todos los gallegos que han hecho mal a España, con Mariano, con, oye, yo qué sé, monta una asociación de Percebes. Y así, pues nos dejáis en paz. Vaya banda de gobierno que tenemos. Yolanda, ¿qué propusiste ayer? Además de mandar abrazos, saluditos, poner una sonrisa. Aparte de sonreír, ¿qué sabes hacer? ¿Qué le aportas a la política española? Nada, nada. Bildu y Esquerra haciendo una ley de vivienda para toda España. Para toda España. O sea, la gente que quiere destruir, demoler España son las que quieren que tengamos un hogar los españoles. Ja, ja, ja. Y mientras tanto, Yolanda riéndose con el Évole. Évole se ríe con Otegi, se ríe con Yolanda. Si es que son vasos comunicantes. Van hacia el mismo camino. Son, como decía Jorge Manrique, con las coplas de su padre. Son afluentes que van hacia el terminar de un río. Pero este río no se termina. Este río, madre mía. Hasta diciembre lo vamos a tener que aguantar. Por cierto, hablando de ríos, ¿vais a hacer algo, el gobierno? ¿Vais a plantear un plan contra las sequías? No, padre. Si es que no planteáis ninguna solución. ¿Creéis que reiendos de los españoles? Y hablando como si fueseis la Hello Kitty, como si fueseis muñecas de famosa, pues vais a aportar alguna solución. La entrevista, de verdad, desde el punto de vista periodístico, fue grotesca. O sea, solo faltó un... Cuelga tú. No, cuelga tú. No, cuelga tú. Ay, no, ay, de verdad. Faltó que se besasen en directo, de verdad, eh. O sea, yo he visto películas así en la madrugada con menos amor. De verdad, ¿a esto han venido? A esto ha venido Yolanda Díaz. Esto es lo que nos ha aportado la ministra de Trabajo, la que no sabía explicar que era un ERTE. De verdad. Estamos en la cola de todo. Y todavía se permite en el lujo de sonreír. Dice Yolanda que quiere una república. Y que quiere poner a Iñaki Gabilondo de presidente de la república. En esto están, eh. En esto están. Iñaki Gabilondo. El del 11M. El de las tres capas de calzoncillos. El mayor manipulador que desde su atril periodístico daba esas homilías para que las gentes votasen al Partido Socialista. El que le decía a Zapatero que hacía falta tensión. Pues igual, el mismo compadreo que había entre Iñaki Gabilondo y Zapatero lo hay entre Évole y Yolanda Díaz. ¿Por qué? Porque el plan es el mismo. El plan es cargarse España. El plan es que no reconozcamos a España. Y por eso quieren un presidente de la república como Gabilondo. Claro. A Alfonso Rojo no le quieren poner de presidente de la república. ¿A que no? ¿Queréis poner a los vuestros? ¿Queréis colocar? Hoy hemos conocido... Vamos a ver si nos puede poner el pantallazo Marta García, nuestro técnico, jefe técnico ahí que siempre está al quite. Ahí está. Sánchez crea el puesto de jefe de seguridad de la SEPI para colocar a un amigo del baloncesto. Claro. Si aquí es al amiguete se le premia y al español medio se le atraca, se le confisca, se le oprime. Mira Sánchez, Yolanda, el machista. El que tú llamas machista. Sánchez, el machista number one. Ahí le tienes, colocando a otro, al amiguete. Creándole un puesto ad hoc para que lo disfrute. Oye, mira, tú me dabas asistencias en el baloncesto. Decían que era un poco malo Pedro Sánchez. Yo creo que no las metía. Ya lo decía la película aquella, los blancos no la saben meter. Pues Pedro Sánchez parece que no la sabía meter mucho tampoco. Bueno, pues este que le daba los pases, que tiraba triples, pues mira qué triple. Nos han colado a todos los españoles. Ahí, colocadito. A la vera de Pedro Sánchez. De verdad, eh. Tenemos un gobierno de amiguetes. Un gobierno de machistas, según ha dicho Yolanda Díaz. Y un gobierno en el que Yolanda Díaz está muy ofendida porque se la colocó a dedo. Ah, aquí los dedazos están bien, ¿no? Tú te enfadaste mucho, Yolanda. ¿Y por qué no te vas? Si te enfadaste tanto, ¿por qué sonreías cuando te nombraron vicepresidenta? Si según tú te has enfadado mucho porque fue un dedazo. Tú has reconocido que fue un dedazo. Esto no es la mujer de, esto no es la amiga de, pues si fue un dedazo, si lo has reconocido. Si Pablo Iglesias, el macho, te puso ahí con el dedo. Como colocó a Irene, como colocó a Ione, todas pasáis por el dedazo de Pablo Iglesias. Si no, no saléis en la foto. A ver si os enteráis. Las feministas, las que habéis inventado el feminismo, si no es por el dedo del Coletas, no estáis donde estáis. Es el dedo señalador. Es el dedo de la capilla Sistina. Ese es el dedo que os ha colocado a vosotras. Y si no, no sois nada. Sin ese dedo, no pasáis de la cantina de la facultad. Sin el dedo supremo del macho alfa, no pasáis de nada. Y como seguís hablando de feminismo, pero no dimitís, no dimitís, pues claro, pues tenemos que aguantar al gobierno menos feminista de la historia. El gobierno de los mil violadores, prácticamente, pues eso, viéndose beneficiados. El gobierno de los cien pederastas, que les va muy bien. Esto es lo que estamos viviendo. Esto es lo que estamos viviendo.